¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Del Morelia, Diego Martínez! ¡Qué bonita jugada del equipo de Morelia! Triangulando y en la entrada del área le pasa la pelota a Diego, proyecta para la pierna derecha y con ese perfil, saca el disparo cruzado venciendo a Kefren Avilés. El 1 por 0 es del número 7, Diego Martínez Morelia ya está ganando el partido. Que había tenido una oportunidad al inicio del partido. Voy a consultar el niño, no vaya a ser que voto por voto, casilla por casilla. ¡Cuidado en esta! ¡El disparo, rebote, gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia lo hizo Martín, lo hizo Zúñiga! ¡Se sacó la espina del anterior, 2 a 1, quedan 3 minutos. Martín Zúñiga apretó esto, lo que hubiera representado la anterior falla de Martín. De Morelia lo está intentando con Acosta. La pelota la tiene Diego Jiménez de espaldas, dejando bien el balón, descargando la tajada de Allison contra remate. ¡Gol de Morelia! ¡Diego Martínez aprovecha el balón que deja Allison tras una buena tajada! Sí, le hicieron francamente muy, muy bien. Ahí está el cobro de tiro de esquina, ganando por elevación, Milke. ¡Gol de Morelia! ¡Víctor Milke, defensor central, se fue a rematar el tiro de esquina! De Kevin Magaña que se estrella, van 3 que se estrellan ahí en la barrera de los 3 centrales que ha puesto. Él corre otra vez Acosta, busca, siembra a rivales, saca el servicio, Lalo Pérez. ¡Esta puede ser! ¡Remate, gol! ¡Gol de Morelia! ¡Diego Jiménez la manda a guardar después de una gran jugada! Acosta, Lalo Pérez, este de primera se la sirve a Diego Jiménez que cruza el disparo. En mi casa yo recuerdo los sábados al mediodía era una buena oportunidad para ver televisión. Muchas veces los domingos se empalmaba con los compromisos. A ver, esta puede ser Diego Jiménez, ¡Diego Jiménez, gol! ¡Gol! ¡Gol! Gol del Atlético Morelia, el 2 por 0, al 45, la Pona y en la esquina, suave, con clase, Diego Jiménez aprovecha esta jugada ofensiva. Esperando el ataque que estaba y diciendo Ulises Zurita, el balonazo, hasta Zona de Edu Pérez, Pérez al sector de la izquierda. Este es para Diego, este es para Jiménez, ¡Gol! Gol de Morelia, gol del líder, lo hizo Diego, lo hizo Jiménez, la primera para el Atlético Morelia y este es el power, el power que tiene Atlético Morelia, la primerita que tiene el Chelis y la tienen que ir a sacar del fondo de las redes. Sí, el riesgo de jugar con tanta gente adelante, los defensas tienen que estar muy, muy atentos, muy atentos a cualquier cosa y totalmente distraídos. Se quedó colgado el defensa central y es el momento en que aprovecha Jiménez para meter su tercer gol consecutivo. Julio César Cruz, por cierto, ya está llegando a las seis anotaciones, venía esta posibilidad, Acosta con el centro, con el servicio y llegaba Milke, el ex jugador del Querétaro en la primera división, de cabeza remataba, le ganaba la marca al capitán de Alebrijes. Lo siento Hugo, pero importante la historia de él y Morelia. Allá va el servicio, prolongación, a segundo poste, ¡Gol! ¡Gol! ¡Doblete de Milke, solamente la tuvo que empujar, ganaba 2 a 0 Alebrijes en tan solo 13 minutos de partido y en seis, en seis minutos, dos remates de Milke hacen que el Morelia haya empatado. Bueno, otra vez la pelota detenida, extraordinario, nuevamente el servicio de Carlos Acosta, la peinada primer palo de Diego Jiménez, esas acciones que se desatienden en segunda instancia y después de frente, de manera espectacular, convirtió goles, pero además le producía mucho por ese sector de la derecha, ahora suplente. ¡Servicio peligroso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Edu Pérez con otra pelota parada! ¡Servicio elevado hacia el segundo poste y Edu Pérez solo! La bombea de cabeza, 3 a 2, remontada espectacular del Atlético Morelia, ahí está otra vez, sale el guardameta para adentro, 3 a 2. Es un juego de locura, es un juego realmente atípico en cuanto a la cantidad de goles. Sabemos que ha tenido un impacto, pues a partir de los últimos 4 o 5 años, significativo el trabajo en pelota detenida, pero 5 goles y que los 5 hayan sido. La posura del segundo tiempo, donde hemos visto más fútbol o más intención por parte de ambos equipos. Los dos piensan como entrenadores, ¡qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! Acosta parece, llegando por sorpresa, superando la marca y después como gira para rematar y ponerla al segundo poste. Nada que hacer para Rascón, a Morelia, le habían empatado después de remontar y otra vez se pone en ventaja. Y ese desempeño individual, pues ha permitido que colectivamente también se haya visto muy bien el cuadro de Diablos. ¡Va por el quinto! ¡Gol! ¡Faltaba el de Diego Jiménez en este tiro de esquina, cerrado a segundo poste, lo dejaron sin marca y Jiménez convierte Morelia a 5, Oaxaca 3. Nuevamente Acosta con ese Twitter se comunica con nosotros. Va a venir el servicio para la Atlético de Morelia, solo 4 van a buscar el remate. ¡Gol! Rascón no lo puede creer, otro servicio, larguísimo Jiménez, entraban solo 4 a rematar y Jiménez aparece en segundo poste, ya tiene doblete 6. El cobro, pierna izquierda, el balomín es cerrado y alcanza a sacar la gente de Pumas-Tabasco, pero recuperando el esférico, el cuadro visitante. Este es Acosta, puede probar de pierna izquierda, decide levantar mejor el servicio, ¡el remate de cabeza! ¡Gol! De Club Atlético de Morelia, Edu Pérez de cabeza, aprovechando el servicio de pierna izquierda de Carlos Acosta. Ahí escuchamos lo que se grita, mientras Carlos Acosta, el de los mochis, le va a pegar al balón. Allá viene el centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de Morelia! ¡Lo metió Martín Zúñiga! ¡Qué manera de levantarse y de meter un frentazo letal! ¡Imposible! ¡Penal, penal, penal! ¡Y ya lo decía Morco! ¡Viene el cobro! ¡El disparo! ¡Y el gol! ¡De Morelia! ¡Aparece Diego Jiménez! ¡Y cobre engañando al arquero para hacer el 1 por 0! ¡Y tomar la vención! ¡Señores! Pues aquí está el conjunto de Morelia. Allá va a toda velocidad. Callejón del área, viene el servicio, el remate con la cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Canarios! Servicio precioso y preciso de Ulises Zurita. Llegando hasta el Callejón del área, mete el centro a media altura. Y después se tiende de palomita Eduardo Pérez. Metiendo un remate seco, sólido, abajo. Nada que hacer para el guardameta Jorge Hernández. Y los Canarios, Marcosas, ya están... No se vio. No se vio. Zurita, este servicio en diagonal, buscaban la peinada de Edu Pérez. Todavía el rebote, sigue siendo para Morelia. La media vuelta de Diego Jiménez. ¡Gol! ¡De Morelia! Servicio en diagonal, buscando la peinada. Va por ella Edu Pérez. La pelota que va a segundo palo. Y viene la media vuelta descomunal. Que vence totalmente la estirada de Humberto Hernández. Y Diego Jiménez, sí, me parece que es el hombre que termina empujando la pelota en ese disparo fuerte abajo. Jiménez, en lugar de tirar la pelota a esa zona, la retrocedió y se perdió la ventaja. Y acá viene el goleador. Diego Jiménez, tocando la pelota para Martínez. ¡Puede ser gol! ¡Gol del Morelia! Me parece que fue un autogol. Pero como sea, el Morelia está aprovechando y le están dando pamba a Luis Pérez. En vez de felicitarlo le dieron pamba, ya no le van a quedar ganas de anotar. El asunto es que Morelia ya está ganando, muy muñoz, dos goles a cero. Así es, después de la pamba ahí está ya festejando el jugador moreliano. Veamos aquí la repetición. Ahí la tiene Diego Jiménez. Cuando empezaron con la famosa línea de tres y a buscar más carrileros o laterales volantes, se perdieron los laterales. Allá va el conjunto de Atlético Morelia. A toda velocidad, intenta Carlos Gael Acosta, saca el disparo. ¡Gol de Morelia! Vuelve a perder la pelota la gente de Tapatío. ¡Rumpe a velocidad! Los canarios de Atlético Morelia, servicio para Carlos Gael Acosta. Que acarrea la pelota de muy buena forma. Vea la velocidad, no puede la defensa. Levanta la cara, cruza, disparo. Nada que hacer para José Raúl Rangel. Y los canarios están cantando. Pero fue por un torneo o fue algo extraordinario. Pues a ver, Chava. Un abrazo a Salvador Barajas. Por responsable durante mucho tiempo. Servicio al área. Aquí puede ser un gol. Gol del Atlético Morelia. Escapada, inesperada por esa banda. Y Diego Martínez convierte a primer poste. Todos se abrazan. Todos lo agradecen. Por arriba, se está cuadrando por arriba. Zurdo y pegada por arriba de la barrera. Van a buscar el chanflazo. Pierde izquierda por encima. ¡Golazo! ¡Gol! 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 Soder Atlético Morelia. Dejándola con Lugo. Lugo que iba hacia el centro. La recupera Morelia. Cuidado en esta. Cuidado en esta. Tocaron para Edu. ¡Gol! 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 ¡Gol de Morelia! Le pusieron un bombón a Edu Pérez. Intentando la pelota. Que quería seguir. Con opción para Morelia. Aquí cuidado. Le van a pegar. Pierda derecha. Pierda derecha. Pierda derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! ¡Gol de semifinales! Atlético Morelia con zapatazo importante de Luis Pérez. Intenta el Tepa. Cuidado. Se estaba trompicando González. Perdió el esférico. Carlos Gael para Edu Pérez. El recorte. Cambio de perfil. Disparo. ¡Gol! ¡Gol de Morelia! Y los canarios empiezan cantando fuerte. En esta jugada donde Cristian González pierde la pelota en la salida. Aprovecha Carlos Gael Acosta para ceder a Eduardo Pérez. Y Eduardo con esa capacidad técnica que tiene. Recorta dentro del área. Cambio. Encontrando a Vega. Y Vega mete un buen servicio. Kevin Magaña ya llegó. Ya levantó la vista. Efectivamente gran servicio. ¡Gol de Morelia! ¡Gol! ¡Gol del Morelia! ¡Diego Jiménez! ¡Octavo gol del torneo! Terminando una gran jugada del equipo canario. ¡Morelia está ganando dos goles a cero! ¡Qué bonito gol Raúl! ¡Qué bonito gol del Morelia en la construcción de la jugada! Es extraordinaria desde el medio campo tocando de un lado para otro.